En el 2023, mayoritariamente eligieron a este alcalde y a este equipo para trabajar y para servir. Y nosotros devolvemos esa confianza con obras que garanticen mejor calidad de vida. Este equipo de la alcaldía va a los barrios, va a las casas, va a cada sector a atender a la ciudadanía. Porque si este es un alcalde de territorio, este equipo también es un equipo de territorio. Y eso es lo que me comprometí con ustedes. Y el trabajo está ahí, es una realidad. Asimismo vemos que hay un punto pequeño, pequeñito, en el Ecuador, que se llama San Borondón. Y que es una ciudad pujante, una ciudad que brinda oportunidades, una ciudad que sola se ilumina, que sigue creciendo. Que tiene un equipo de trabajo que está comprometida con su gente. Y sobre todo una ciudad, señoras y señores, que tiene un alcalde comprometido para trabajar, que puede dar hasta su vida para que ustedes siempre puedan vivir mejor.